La Iglesia de Jesucristo de los Santos Los libra de todas sus angustias. Salmos 34, 17 Una cuestión de fe Si anoto, gano. Eso sí anotas, enano. ¡Gané! ¿Qué tal dos de tres? Bueno, vas a perder de nuevo. Eric. Eric. Perdón, amor. ¿Aún estás en la oficina? Este nuevo proyecto de construcción en iglesia es... Hay cosas que arreglar. No, yo entiendo, amor. Es que la cena ya casi está lista y... Bueno, tengo muchas cargas, querida. Necesito un poco de comprensión. Eric. Sí, mamá. ¿Qué te he dicho sobre dejar los juguetes regados por el piso, amor? Son artículos de colección, no juguetes. Bueno, entonces, por favor, hazme el favor de no dejarlos tirados. Está bien. Papá lo compondrá. De acuerdo, la cena está casi lista. ¿Por qué no van a lavarse las manos? Ven, enano. Al rato te doy una tunda. Señor Daniels, hemos hecho todo lo posible. Ok, pero ¿hay manera de que me den una extensión? Ya debe 40 mil dólares y el banco no puede apoyarlo. Y ya no lo podemos dar más crédito. Comprendo, comprendo. Pero es que nadie está construyendo estos días. Ok, ya despedía más de la mitad de mis empleados y aún así no puedo pagar los salarios. En verdad lo siento. Ojalá pudiera hacer algo. Bueno, mire, quizá esto nos pueda ayudar aquí. Mi hija está a punto de firmar su primer contrato de cantante. Ok, por favor, dame un poco más de tiempo. Quizá ella me pueda dar un préstamo para salir de todo esto. Ok. Señor Danielsons, si no se pone al corriente sus pagos al fin del mes, vamos a embargarle la casa. Chicos, estuvo fenomenal. Muchas gracias. Estuvo increíble. Ok, vamos a hacer otra vez todos, ¿ok? Una vez más. Papi, ya hemos ensayado tres veces. Estamos listos. Cariño, vas a cantar para ver si te contratan mañana. Una vez más. Ya lo sé, pero están cansados. Hazlo por mí. Hazlo por mí. Ok, una vez más todos. Gracias. Gracias. Perdón, cantemos una más, ¿sí? Por favor. Gracias. Tenga usted. Buen provecho. ¿Quiere más agua o...? Bueno, déjame saber si necesitan algo. Provecho. María, ¿qué te he dicho sobre textear cuando andas en el auto? No pasa nada, mami. No, ¿cómo que no? ¿Y si provocas un accidente? ¿Podrías quedar herida o...? ¿O qué, mamá? Solo me estacionaban. No tiene importancia. ¿En serio? Me tengo que ir. ¡Oh! Hola. Trabajando tarde, ¿no? Sí. ¿Qué encontraste? Un par de cosas. Mira esto. Estos son los mejores contratistas para el nuevo proyecto de construcción. Necesitamos hacerlo lo antes posible, pastor. Lo sé, lo sé. Sí. Mira, voy a echarle un vistazo a estos hoy en la noche y entrevistaremos la próxima semana. Excelente. Me parece bien. Ciso. Sí. Quiero decirte que te aprecio mucho. Gracias por molestarte y venir a ayudarme. Pues para eso estoy. Además, conoceré a mi futura esposa en esta iglesia. ¿De qué te ríes? ¿Tú? ¿Casarte? Vamos. Ya llegó la hora. Ya llegó la hora. Te digo, la hermosa y trabajadora chica de mis sueños, anda por ahí. Anda por ahí. Solo hay que encontrarla. No, ella tiene que encontrar la iglesia. Claro. Y yo voy a estar esperando. Y no me importa cuánto se tarde, porque, ¿sabes? Lo lindo será cuando cruce por esa puerta. Y no va a ser porque ella lo decidió de esa forma, sino porque Dios la habrá enviado. Y saber eso hace que valga la pena esperar. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy, a las dos y media. ¿Qué es lo que dice? Pues no puedo hoy. Voy a llevar a Erika a su juego de baloncesto. Pues más vale que tengas un plan B. David, no creo que le puedas decir a la nueva supervisora que no vas a verla porque tienes que recoger a tu hijo del juego. Lo siento, no hay nada que pueda hacer. Este juego es importante para él. No lo entiendes. Te quiere ahí. No puedes seguir haciendo promesas y no cumplirlas. Ya sé, ya sé. Está fuera de mi control. David, sabes que te amo, ¿cierto? Pero tengo juntas todo el día hoy sobre el retiro de las mujeres. Así que no puedo ir hoy. No te puedo ayudar. Lo siento, cariño. Te amo. Pero tienes que resolver esto tú solo, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, sí. Yo lo haré. Adiós. Pastor, discúlpenos. La señorita Pearl está aquí para verlo. Por favor, llámame Lisa. Lo haré. Bueno, pues sé que van a tener mucho trabajo, así que los dejo. Mucho gusto, Lisa. Sé que llegué temprano, pastor. Puedo esperar en el vestíbulo si quiere. Oh, no es necesario. Estoy listo ahora. Oh, bien. Muy bien. Mamá. Hola, bebé. ¿Qué es lo que he estado viendo? Ah, pues... Esto es lo que he estado viendo. Es una gran universidad. Pero está muy lejos. Y es muy cara. ¿Y quién va a entregar las órdenes si tú te vas? Por favor, solo piénsalo. Te amo. Te amo más. Doctor Forrest, dial 118, por favor. Este es mi cardióloga en jefe, la doctora Timmons. Gracias por venir. Mire, queremos una segunda opinión sobre la condición de mi hija. Señor, el doctor Moore es el cardiólogo más experto aquí y un experto en su área. Francamente, no me interesa lo que es. ¿Ok? Ya se lo dije a él y ahora se lo digo a usted. Quiero que otro doctor examine a mi hija. Quiero una segunda opinión. John. Yo me encargo de esto. Señor, el doctor Moore es uno de los cardiólogos más prestigiosos del país. He visto el historial de su hija, su tomografía, expediente y estoy de acuerdo con su diagnóstico. Usted no me está entendiendo. Señor, su hija tiene el mejor cuidado médico. John, escuchemos lo que nos hizo. No, tú necesitas escucharme a mí. Queremos una segunda opinión y la vamos a buscar aunque tengamos que cambiar de hospital. No, no necesitamos otro doctor. Señor, ya basta. Si este hombre es el mejor médico del país, él va a hacer su trabajo y va a tratar a nuestra hija. Usted va a tratarla bien, ¿verdad? Si conseguimos un donador a tiempo, les prometo que voy a hacer todo lo que pueda para salvar a Michelle. Mire, el trabajo de ingeniería solo en esta área nos hizo gastar el 20% más. ¿Está mal orar por un nuevo corazón? ¿Por qué estaría mal? Está luchando por su vida. Piensa en lo que significa pedir un corazón donado. Significa que el hijo de alguien más ha muerto para que nuestra hija pueda vivir. Necesita un corazón. Lo siento, pero no voy a preocupar por saber de dónde viene. ¿Y cuánto va a costar preparar el lugar? Veo, es una buena pregunta. En serio, pastor. Sé que no le avisé con tiempo que venía, así que si tiene otra reunión o tiene que estar en otro lado, entiendo perfectamente. Es mi hijo. Prometí que lo llevaría a su primer juego importante de hoy. Es una promesa que he incumplido mucho. Lo sé, para mucha gente, un juego de baloncesto de un hijo no es tan importante como un proyecto de construcción, pero para un papá sí lo debe ser. Ya voy, ya voy. Vamos, Eric, contesta el teléfono. Vamos, contesta el teléfono. No, 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 no. No, 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 no. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. No, mi bebé, no, no, mi bebé, no. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Buenos días. Señor y señora Newman, soy el Dr. Burgess, soy el jefe de neurología. Monitoricé el estado de salud de Eric toda la noche. Y lo que Eric tiene es una lesión traumática que se llama edema cerebral. Aunque su corazón late fuertemente, no ha habido función cerebral alguna en las últimas doce horas. He estudiado sus resonancias y tomografías y... No es fácil decirles esto. Pero la lesión es irreversible. ¿Qué quiere decir? Señora, lo que quiero decir es que... La lesión de Eric es tan severa que es casi imposible que se recupere. No, no diga eso. No diga eso, no es cierto. No puede ser cierto, doctor. Señor Newman, lo siento mucho. Siento darle estas noticias. De verdad lo siento. No, sí, no es cierto. No, no. Amén. 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 Admiro su fortaleza. En serio, si hay algo que podamos hacer para ayudar en estos momentos, no duden en llamar. Lo que podamos ayudar, señora Newman. Gracias. ¿Qué ocurre? Este es mi esposo, David. Amor, este es el señor Mayberry, del Centro Local de Donación de Órganos. Siento mucho lo del accidente de su hijo, señor Newman. No fue un accidente. Fue atropellado por una adolescente descuidada, más preocupada por textear. Bueno, mi amor. Bueno. Pues, ¿estás sugiriendo que donemos los órganos de mi hijo? Señor Newman, comprendo lo difícil que esto… No, usted no puede entender lo difícil que es, señor Mayberry. Señor Newman, por favor. Ya ha pasado más de una semana, y no ha habido cambio alguno en la condición de Eric. Me temo que a estas alturas, la ley le da al hospital el derecho de declarar lo fallecido. Mi hijo no está muerto. No está muerto. Solo escúchalos, ¿sí? Porque… ¿Por qué no escuchamos lo que tiene que decir? ¿Es esto lo que quieres? ¿Abrirlo y que le saquen los órganos? No lo dejes, papá. Aún está vivo. Yo lo sé. Mamá, por favor. Nadie lo va a tocar. Gracias por su tiempo, señor Newman. Señora Newman. Alargué la decisión del hospital todo lo que pude. Lo siento. ¿Cómo pudiste pensar que iba yo a permitirle que se llevara los órganos de mi hijo? Nuestro hijo. Es nuestro bebé el que está ahí. Yo quería que él se recuperara. Yo quería oírle decir mi nombre y verle su sonrisa enorme. No es el plan de Dios. ¿El plan de Dios, mamá? Junior tiene razón. No puede ser el plan de Dios. Solo tiene 12 años. Oye, nosotros, nosotros menos que nadie debemos dudar de sus obras. Tú, más que nadie, lo sabe. ¿Alguien en algún lugar necesita la ayuda de nuestro bebé? Tenemos que dejarlo ir para que Dios pueda hacer su voluntad. No. No. Jovencita, se ha dado cuenta del sufrimiento que ha causado. Lo siento. El haber sido incapaz de dejar el teléfono por un breve instante ha causado mucho dolor y sufrimiento. Y por más que quisiera sentenciarla ahora mismo, en este instante, no puedo. La mejor manera de que la gente deje de textear y conducir es por medio de educar, especialmente a nuestros adolescentes, sobre sus peligros. Lo siento tanto. Por favor, solo quiero ir a casa. Un muchacho de 12 años está en el hospital, peleando por su vida. No se irá a casa ni hoy ni pronto. Irá a prisión preventiva bajo la custodia del centro de detención juvenil y ahí esperará su juicio. Mami, 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 no quiero ir. No, mamá. Está bien. Está bien. Está bien. Mamá. Mamá, por favor. Teresa me dijo lo que ocurrió. Tratan de quitarmelo, mamá. No, hijo. Quieren que él ayude a salvar vidas. ¿Tú también piensas que está bien? ¿Sólo dejarlo morir? No, eso no es lo que dije. Sí, mamá. Es exactamente lo que Teresa y tú piensan. Nunca debió haber dejado que el coordinador de donación de órganos entrara a su cuarto. Teresa hizo lo correcto, David. Y creo que tú lo sabes. ¿Correcto para quién? ¿Para gente extraña? ¿Para alguien que se merece vivir más que mi hijo? Y dime, ¿dónde está papá? Él nunca creyó en la donación de órganos. Eso no es cierto, hijo. Claro, en ocasiones tu padre ha cuestionado abiertamente la práctica y hasta ha disputado espiritualmente sus principios. Pero él sería el primero en decirte que la Biblia habla en varias partes de lo mucho que a Dios le importa preservar la vida. ¿Y por qué no luchamos para preservar la vida de Eric? Tú ya sabes la respuesta a esa pregunta, David. Pero desafortunadamente la respuesta que nadie quiere escuchar. Te quiero, hijo. Y quiero tanto a mi nieto. por favor, no dejes que su vida acabe así. Deja que su vida cumpla su propósito. Aún en la muerte. a mi nieto. No. Padre, sé que María ha quebrantado tus mandamientos y que su pecado la ha separado de ti. Por favor, envía a tu Espíritu Santo a guiarla, a que te pida perdón y que camine en tu voluntad el resto de sus días. En tu santo nombre te lo pido. Amén. Amén. Recuerdo la primera vez que te tomé de la mano y te pedí que apretaras mi dedo. Aprita el dedo de papi. Y lo hiciste, lo apretaste tan duro, de la nada. Aprita el dedo de papá. Oh, Dios, por favor. Déjalo que apriete mi dedo. Señor, te he dado las gracias cada día desde que nos diste a Eric. Pero es difícil perdonarte por llevártelo. Lo siento tanto. Lo siento tanto. No. ¡Gracias! Misericordioso y clemente es el Señor. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos, así pues sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y recesitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Aunque ande en el valle del sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nos vemos pronto, hermanito. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mujes mi cabeza con aceite. Mi copa está reposando. Nos veremos, bebé. Nos volveremos a ver, bebé. Siempre te voy a amar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lo siento mucho, hijo. Lo siento mucho. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente el malo. Cuide a mi bebé. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y perdonemos nuestros pecados, porque nos perdonemos nuestros pecados. Hola. Gracias. Sí. Cariño, necesitas comer. Junior. Junior. No, 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 déjalo, déjalo, que se vaya. Habló tu papá. Él dijo que quería que le devolvieras la llamada para que fueras a la iglesia hoy a hablar de tu ceremonia de nombramiento pastoral y el nuevo proyecto de construcción. No sé si estoy listo para regresar. Sé que no es lo que quieres oír. Estamos todos de luto. Pero tenemos que seguir con nuestras vidas. Enfocarte en la iglesia y el trabajo es justo lo que necesitas. Y además, ya le dije que ibas a estar ahí, así que... voy a ver cómo está Junior. Voy a ver cómo está Junior. Buenos días. Vimos al doctor Muro hoy. Dice que tu cuerpo está aceptando el nuevo corazón. Vas a ir a casa. Esto es obra del Señor, mi amor. Él es tan bueno. Hola. Señor Newman, habla el detective Boyd. Soy el agente a cargo del caso de su hijo. Sí. Primero, permítame expresar mis condolencias por la pérdida de su hijo. Gracias. ¿En qué le puedo ayudar, detective? Tenemos nueva evidencia para levantarle cargos a María Hernández por homicidio vehicular sin premeditación. ¿María Hernández? Sí, señor. Así se llama la menor, que atropelló a su hijo mientras texteaba y conducía. ¿De dónde es? Lo siento, señor, pero como se trata de una menor, no puedo darle más que el nombre. Pero la oficina del fiscal va a contactarlo. ¿Puede decirme su edad? Esta persona tenía 17 años de edad al momento del accidente. 17. Tan joven. Bien, yo... Disculpe, ¿cuál es el cargo? Pensé que había sido un accidente de tránsito. La muerte de su hijo fue un accidente de tránsito. Pero en este estado, si se demuestra que hubo negligencia, por ejemplo, textear mientras conducía, entonces se pueden levantar cargos de homicidio involuntario. Y así ella va a la cárcel. Y si el fiscal del distrito decide levantarle cargos como adulta, pues será vieja en la cárcel. Oh. Nunca pensé que fuera algo tan severo. Señor Newman va a recibir una llamada de la oficina del fiscal, y ellos lo van a tener al día sobre su caso. Gracias por su tiempo. Y le reitero, mis condolencias. Gracias, detective. El programa del servicio de nombramiento va a ser primido mañana, David. Si puedes, hazlos los cambios finales de esta noche y dáselos al hermano y Cecil mañana. ¿David? Sí, claro, claro. Bueno, entonces, eso nos deja como último asunto el nuevo proyecto. Ese proyecto va a ser el primer de David como líder de esta iglesia. Así que vamos a dejar que tome todas las decisiones a futuro. Muy bien. Muy bien, hermanos. David, necesitamos buscar nuevos contratistas lo antes posible. Un segundo, Cecil. Oye, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir? El nuevo proyecto fue tu idea. Ahora te vas y me lo dejas a mí. Mijo, vas a ser el pastor principal de esta iglesia en un mes, y no me cabe la menor duda de que el Centro Nueva Vida va a crecer bajo tu liderazgo. Además, de todos modos, has sido tú quien has guiado el proyecto. Entonces, ¿te vas a ir? ¿Y qué de lo que nos ha ocurrido? Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Proverbios. ¿Eso es todo? ¿No me vas a responder? ¿Qué ocurrió a tu hijo, a mi nieto? Fue algo trágico y horrible. Pero la obra del Señor hay por cumplirse. No, hijo, no estoy dejándote. Solo me voy a la casa. Señor, sé que lo que hizo María es un pecado ante tus ojos. Pero en su corazón, en su alma, ella es buena. Señor, te ruego que nos mandes una bendición. Alguien, algo, que le muestre a las autoridades que hay mucho de bueno en ella. Lo siento, John. No tengo espacio ni trabajo para darle a tu equipo hoy. Siempre he estado cuando me necesitas, Ed. Ojalá pudiera hacer algo. Mi padre fundó constructora Danielson hace 40 años. Invirtió cada centavo que ganó en la compañía. Trabajadores de calidad. Pero ahora todo lo que la gente hace es depender de dádivas del gobierno. Eso no es cierto, John. No, sí lo es. ¿Cuántos de estos hombres se han ganado un puesto en tu compañía? ¿Cuántos son de este país? Todos y cada uno de ellos. ¿Quieres saber por qué nadie te regresa a las llamadas, John? Es por ti. Siempre estás enojado por algo. Siempre culpas a otros de tus problemas. Tienes mucho de qué estar agradecido, hijo. ¿Tengo mucho de qué agradecer? Me declaro en bancarrota en un mes. Tu hija acaba de recibir un corazón nuevo. ¿Acaso no ves eso como una bendición de Dios y una razón para alabarlo? ¿Acaso me estás diciendo que la razón por la que te va bien en los negocios es porque rezas? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Dios dice que si nosotros pedimos, Él nos lo dará. Yo le pido a Dios sus bendiciones y misericordia todos los días, hijo. Te voy a dar el nombre de un buen amigo. Está por comenzar un proyecto de construcción en su iglesia. Es un proyecto grande. No tengo suficientes recursos ahora mismo. No voy a concursar por el trabajo. Es lo único que puedo hacer. Gracias. John. Llámalo. Y cuando te entrevistes con él, deja tu enojo en la camioneta. El centro infantil aquí. Sí, ese es un buen lugar para el área de juegos de la que hablabas. Creo que es... Ah, bien. Señor Danielson, ¿cierto? Soy Cecil King. No esperaba ver un edificio tan bonito en esta área. Bueno, Dios ha sido bueno. Él ha sido bueno. Déjenme, déjenme presentarle al pastor. Andamos acá atrás revisando algunas cosas. Él va a poder explicarle cuál es su visión y la dirección en la que vamos. Señor Danielson, pastor Newman, gracias por venir. No parece que necesite trabajo de construcción aquí. ¿Qué es lo que necesita hacer? Bien. Un hombre que va al grano. Nuestros planes son construir alrededor de esta área demarcada y quizá hacer una adición aquí para nuestro centro infantil. Es un trabajo muy grande. Sí. Va a salir caro. Tengo que asegurarme que cuentan con los fondos para comenzar porque honestamente no puedo perder mi tiempo. No lo llamamos para hacerle perder su tiempo, señor Danielson. Pero solo vamos a mostrarle pruebas de solvencia si le ofrecemos el proyecto. Y en ese caso, tratará conmigo. Y puedo garantizarle que contamos con los fondos necesarios. No creo que sea la persona para esto. ¿Qué quiere decir? Espere, déjeme... Ciso, Ciso. Pastor, es el último en la lista. Deja que se vaya. ¿Cómo que no está aquí? Dejó una nota diciendo que va a andar en bicicleta. Él sabe que no puede extraírse de la casa sin nada más. ¿Y la iglesia? Él sabe que hoy es día de iglesia. Necesita tiempo. Necesita espacio. ¿Y cómo sé que hay un lugar en el cielo? ¿Por qué las Escrituras nos dicen que en la casa de mi padre muchas moradas hay? Si así no fuera, yo los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y les preparar lugar, vendré otra vez y los tomará a mí mismo. Para que donde yo estoy ustedes también estén. No. No, no, no. No, no, no. Vimos tu nota, mi amor, pero queremos que entiendas que necesitas permiso para salir de casa, no solo dejar una nota. ¿Y qué más le da? ¿Qué dijiste? Si quiere, ¿lo extrañas? ¿Lo has ido a visitar? ¿No quieres decirle a Eric que lo sientes por no haber ido por él? Oye, oye, ya es suficiente. Vete a tu cuarto. Lo extraño. Sé que lo extrañas. Hola, ¿puedo hablar con su consejero escolar, por favor? ¿Puedo hablar con su consejero escolar? Hola. ¿Qué es esto? El consejero de la escuela de Junior me va a dejar hablar con los estudiantes mañana sobre textear y conducir y sobre cómo ser donadores de órganos. No, Molly, no vas a hacer eso. Ah, con todo respeto, ¿qué? Digo, lo siento mucho, pero eso no es justo. ¿Justo? ¿Es justo que un adolescente que texteaba haya matado a Eric? ¿Es eso justo? ¿Es justo que vivamos nuestra vida entera como Dios lo pide y que aún así se sienta bien en quitarnos a Eric? ¿Es eso justo? ¿Es eso justo, Teresa? No, no lo sé. Así que dime, ¿cómo es que ir allá a hablarle a esos chicos sobre la muerte de Eric y cómo eso es parte del plan de Dios? Dios, ¿qué se supone que van a aprender? ¿Qué van a aprender de eso? ¡No lo sé, David! No sé si van a sacar algo de provecho de lo que les voy a decir mañana, no lo sé. Pero si sé esto, voy a ir mañana y si alcanzo a tocar un solo estudiante, entonces quizá él puede alcanzar a otro más y así de uno por uno. Y sabré que la muerte de mi hijo tiene que tener un propósito. 11 adolescentes mueren cada día como resultado de textear y conducir. Y el 21% de los conductores adolescentes involucrados en accidentes fatales se distrajeron a causa de sus teléfonos celulares. El mes pasado, mi hijo murió. Fue atropellado y la conductora texteaba en su teléfono en el momento del accidente. Quiero que me prometan que nunca van a textear mientras conducen. Les ruego que esperen hasta que sea seguro usar sus teléfonos. Les ruego que hagan esta solemne promesa. La promesa de no textear al conducir. Les pido que reten a sus amigos en los medios sociales, hacerlo y... ¿A qué piensen sobre esto? Convertirse en donadores de órganos. Cada uno de ustedes en este salón puede salvar hasta ocho personas. Así que, si están interesados en esto y si están interesados en firmar, ¿quieren levantar la mano? Gracias. ¡Qué buen comienzo es este! David, tenemos que encontrar un nuevo contratista. El primer pago de interés ya vence y aún no hemos puesto el primer clavo. Lo sé. Sabes, ni siquiera me preocupa eso. Sé que harás lo correcto. ¿Qué es esto? Es la dirección de la compañía de construcción Danielson. Sí, So. Dios es bueno, pastor. Ve a la junta. Hola, señor Danielson. ¿Tiene un minuto? Siéntese. Gracias. Pensé que había quedado claro que no estoy interesado en su proyecto. No, usted dijo que el proyecto probablemente no era para usted. Probablemente nos da un margen de maniobra para entendernos. No sé exactamente qué debemos entender. Para ser sincero, estoy muy ocupado aquí. ¿De veras? Hablé con Ed Reynolds de camino acá. Solo tenía cosas buenas que decir de usted. De hecho, me dijo que usted es el único que puede hacer el trabajo a tiempo y en presupuesto. Así que aquí estoy. Esperando a que usted pueda olvidarlo del otro día. Y comencemos a trabajar. Porque creo que podríamos llegar a un acuerdo que nos convenga a usted y a mí. Muy bien. Señor Danielson, soy el pastor Newman y necesito un contratista. John Danielson. Me daría mucho gusto hablar sobre su proyecto, pastor. Fantástico. Ella hace lo que puede. Es que yo esperaba que ya estuviera cantando. Pero está cansada. Estas cosas toman tiempo. El doctor dice que ya debería estar recuperada. Ni siquiera lo está intentando. Intentándolo. John, tuvo un trasplante de corazón. ¿Cuándo mostrarás compasión y preocupación por los demás, en especial por tu hija? Quiero volver a escuchar a mi nena cantar, ¿ok? Solo Dios y Michelle saben cuándo va a poder cantar de nuevo. Y no puedo creer que ella no pueda... Oh, no. Amor, perdóname. Sí. Sí, ya entendí. Bueno, sí. ¿Estás bien? Sí, sí, voy a estar bien. De acuerdo. Invité a tus papás a cenar esta noche. Pensé que nos caería bien estar con ellos. Por supuesto. Y es que... Ciso lo acaba de llamar. ¿Te acuerdas de esa supervisora de la que te hablé? Ah, sí, la que tuviste que ver a última hora. ¿No? Pues habló y nos invitó a Ciso y a mí a cenar para discutir con el favor de Dios la aprobación de los planes de construcción de la ciudad. Y quieres ir, ¿no? Pues, sí, tengo que hacerlo. Desde que ocurrió el accidente, le he estado haciendo a un lado, echándose a Ciso. Voy a llamar a los padres para cambiar la cena. No, no, no. Dijiste que sería más noche, ¿no? Ajá. Bueno, entonces voy al restaurante como algo ligero y regreso a tiempo para la cena. De acuerdo. ¿De acuerdo? Bien. Me voy a dar un baño. Ajá, bueno. Cariño, espera. Déjame que te lo alcanzo. Toma. Gracias, mamá. Siento mucho que nos hayas escuchado discutir. ¿A eso le llaman los casados discutir? Tu padre, él en verdad te ama. Lo que pasa es que a veces no sabe expresarlo y... Ya sé, solo que... Mamá, no creo que vaya a volver a cantar. A duras, a duras penas puedo caminar de la recámara al sofá sin desmayarme. Sinceramente, no creo que vaya a volver a cantar. No digas eso. Nunca digas eso. Dios te dio un don maravilloso y te lo dio por una razón. Y un día, Él va a revelarla y alguien va a ser bendecido por ti, de verdad. Te lo prometo. Pues tal vez la bendición vaya a ser para ti. Cariño, tú has sido mi bendición desde el primer minuto que naciste. Qué bueno que veniste. Oh, no olvides que yo te invité. Sí, claro, pues aquí estoy, estoy listo. Y me da gusto que hayas venido. Buenas tardes, ¿les ofrezco algo de tomar? A ver, un... un telado para mí. Ah, ¿sabe qué? Esto suena bien, que sean dos, pero el mío con azúcar, por favor. Y estamos esperando a alguien más. No, no lo estamos. Que sean tres, por favor. Por supuesto, ya los traigo. Hola. Hola, pastor. Hola, hola. Me da gusto verlo. El gusto es mío. Veo que sí soltrajo los documentos del proyecto. No me quedo de otra. No puedo ignorarlo. He llegado al punto en el que leo esto antes de ir a la cama todas las noches. No, no lo es. No es broma. Mi Biblia está celosa. Me dice, por favor, ¿puedes leerme? ¿Puedes ponerme en tus manos? ¿Puedo ser parte de tu vida? Es una locura. Señorita Pearl, quiero pedirle disculpas. Sé que he estado alejado de este asunto, pero quiero decirle que… Pastor, sí, soy. Me ha tenido al pendiente de todo lo que ha ocurrido con usted y su familia en estas últimas semanas. Siento mucho su pérdida. Usted no me debe una disculpa ni explicación alguna. Gracias. Aprecio sus palabras. Por supuesto. Bueno, ¿qué les parece si ordenamos la cena y mientras la traen, podemos examinar estos documentos? Suena bien. Pues a mí no. Los invité para que cenáramos, no para examinar papeles. Tranquilos, caballeros. Lo que quiero decir es que ya he visto suficiente. Mañana voy a recomendar al comité que apruebe los papeles finales y prosiga el proyecto con ustedes dos a cargo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Eso fue lo que pensé que quería decir. Bien. Gracias, Lissana. Es un placer, caballeros. Recomiendo que consigan un contratista inmediatamente. Sí. Tengo un plan para eso. De acuerdo. Ya no puedo estar aquí más, mamá. Este lugar es horrible. Ya lo sé, mi amor. Pero esto está en las manos de Dios. Y Él nos sacará de esta situación. ¿Hablaste con la oficina del fiscal? ¿Hablaste con la oficina del fiscal? Sí. ¿Qué te dijeron? ¿Qué dijeron, mamá? ¿Es algo malo? Dijeron que contratáramos al mejor abogado que encontráramos. No. No sé a dónde vamos a sacar el dinero. Mami. Ven. Gracias por esta velada, caballeros. Gracias a usted. De hecho, sí sé por qué no acompañas a Lissana al auto. Tengo que quedarme a esperar la comida para llevar, pero... Ah. Sí, sí. No creo... No, no, no me molesta. Yo la llevo. Bueno. No, yo creo que va a estar bien. Sí, bien. Sí, bien. La llevo. Está bien. Sí, no, no hay problema. En mi iglesia somos caballeros. Bueno, claro. Está bien. Fue un placer. Gracias de nuevo. Cuídese. Buenas noches. Bueno. Oh, ya de la mano. Bien. Qué bien. Será un placer. Yo te entiendo. ¿Cómo estuvo todo? Fantástico. De hecho, entregan a domicilio. Tengo un grupo de guerreros de oración en la iglesia que se devorarían esto. No estoy segura de hacerlo, porque la dueña Kate Hernández no está aquí ahora, y su hija María es quien hace las entregas, pero ya no está aquí. No sé si todavía entregamos a domicilio. Perdón, ¿María? ¿María Hernández? Sí. ¿La conoce? Dijo que ya no está aquí. ¿A dónde se fue? Señor, me temo que no puedo darles información. Por favor. En la cárcel. Está en la cárcel. ¿Está bien, señor? Señor. ¿Está bien? ¿Conoce a María? Señor. Señor, te damos gracias por los alimentos que vamos a recibir en tu vida. En tu nombre ahorramos. Amén. Amén. Teresa, todo se ve y huele muy rico. Gracias, suegra. Me creo que voy a servirme dos platos para no preocuparme de servirme otro. Hola, cariño. ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? David, ¿estás bien? Acabo de ir al restaurante cuya dueña es la madre de la joven que mató a Eric. ¿Qué? Lo que oíste. Hoy fui al restaurante de Kate Hernández, la madre de María Hernández, la misma María Hernández que atropelló a Eric. ¿Estaba alguna de ellas ahí? ¿Hablaste con ellas? No, no sé. Me enteré por una mesera. Mira, mira, David, ven, siéntate, hijo. Vamos a hablar de esto. No sé qué habría hecho si una de ellas hubiera estado ahí. Tú harás lo único que un pastor y siervo devoto del Señor haría. Orar con ellas. Orar por ellas. ¿Orar con ellas? ¿Orar con la gente que son directamente responsables de la muerte de mi hijo? Tu nieto, por cierto, ¿quieres...? Los hermanos y hermanas. Tiene que ser como el Señor nos lo enseñó. Para todos, sin excepción. Y eso significa que tenemos que mostrársela. A los responsables de que Eric ya no esté aquí. David. David, tu madre y yo entendemos lo que tú, Teresa y Junior están pasando. Nunca es bueno que un padre pierda un hijo. O que un hermano pierda otro. Pero tenemos que confiar en el Señor. Confiar en el Señor. ¿Confiar en el Señor? Les juro que no quiero oír confiar en el Señor una vez más. Lo único que Teresa y yo hemos hecho es confiar en el Señor y miren lo que hemos ganado. David, vamos. No, por favor. ¿Saben qué? Pueden quedarse aquí y pretender que nada ha pasado. Pero no esperen eso de mí. Buen provecho. No estoy de ánimo para un sermón, papá. Tampoco yo, pero vas a escuchar lo que voy a decir de todos modos. David, tu familia está pasando por algo que yo siempre oré que nunca nos pasará a tu madre y mí. No puedo creer que esto ocurra. Que Eric ya no esté. Y que cada noche que cruzo por esa puerta no pase corriendo. Ni me cuente de su día. Ni de sus juegos de baloncesto. Lo sé, lo sé. El enojo no la traerá de vuelta. David, me voy a... Voy a... No sé qué hacer. No sé cómo continuar. No sé si puedo. Tú sabes qué hacer. Ya te enseñamos. David, tienes que regresar a tu fe. A tu confianza y convicción en el Señor. Tienes que aceptar que Dios tiene un plan para todos nosotros. Jóvenes, viejos, no importa. Mi fe, papá. Aún está ahí. Creo que tu amor por el Señor aún está ahí en tu corazón. Lo creo, mi hijo. La pregunta es, ¿lo crees tú? ¿Crees en tu Señor y Salvador? ¿Puedes dejar de cuestionar tu fe? ¿Pedirle perdón? ¿Puedes honrar a Eric por todas las almas que él ha salvado mediante su sacrificio? Él está vivo. Sus órganos, su corazón, late fuerte en... ¿Sabes cuántas veces he orado solo para escuchar su corazón latir una última vez? Pasa al Señor, sí, hijo. Ábrete a Él. Escucha lo que Él tiene que decirte. Todas las respuestas a nuestros triunfos, a nuestros sufrimientos, vienen de su espíritu y su poder. Y si encuentran ahí, en su palabra. Oh, Señor, he perdido. He cuestionado mi fe. Oh, Dios. Oh, por favor. Por favor, perdóname. He dejado que la ira y el temor me consuman, Señor. Pero Tú no me has olvidado. Tú nunca me has dejado. Y Tú dices en Tu palabra que si tan solo creo en Ti, me mostrarás Tu gloria. Por favor, por favor, muéstrame Tu gloria, oh Dios. Perdóname, Señor, por no haber estado ahí con Erick ese día. Por favor, muéstrame Tu gloria. Por favor, muéstrame Tu gloria. Lo que me digas que haga, eso haré. Si solo me muestras lo que deseas de mí, yo lo haré. Cariño, ¿podemos hablar? Gracias. Primero, quiero pedirte disculpas por mi comportamiento, por cómo he actuado, por la manera en que he tratado a la familia. No he estado ahí para apoyarte, ni tampoco a Junior. No he estado ahí para la iglesia. Quiero decir que lo siento. Gracias. Pero ahora sé lo que tenemos que hacer. Dios me ha mostrado lo que necesitamos hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Sobre qué, mi vida? Necesitamos perdonar a María Hernández. Necesitamos hacer todo lo necesario para ayudar a su familia. David. Lo sé. Permíteme, permíteme. El Señor me lo ha puesto en el corazón. Y sé que es verdad. Necesitamos perdonar a María. Y también necesitamos encontrar a la persona a la que Eric salvó. Bueno. Perfecto. Yo lo entiendo. ¿Perdonamos? Y conocemos a quien nuestro pequeño Eric salvó. Entonces, ¿qué le parece? Si el clima se presta y si no tenemos ningún imprevisto, diez meses. Nueve si tenemos suerte. Perfecto. ¿Cuándo puede comenzar? ¿Me está ofreciendo el trabajo? Usted se lo ganó, John. Digo, ¿le puedo dar unas referencias? No será necesario. Señor Danielson, el trabajo es suyo. Felicidades. Gracias. De acuerdo. Vamos a ultimar detalles y a depositar los fondos en su cuenta inmediatamente. Gracias, señor. Gracias. ¡Wow! ¡Ok! Le ofrecí mis referencias, pero dijo que no las necesitaba. No las quería. En verdad, no dijo nada. Solo me dio el trabajo. Digo, ¿quién hace eso? ¿Quién te da un contrato de medio millón de dólares así nomás? Dios. Ora conmigo, John. Agradezcamos por todo lo que ha hecho por nosotros. Señor, eres el más misericordioso Dios. Y sabemos que escuchas nuestras oraciones y respondes a ellas cuando más lo necesitamos. Eres soberano sobre el tiempo y tu tiempo nunca ha sido tan perfecto y más, más bondadoso. Y, señor, sabemos que eres bueno para los que creen en ti. Y si te buscamos en la quietud de nuestra alma, podremos escuchar tus murmullos de bondad a nuestro alrededor. Pero si gritamos y nuestro corazón está lleno de odio, cuando nos hables y nos muestres tu bondad, no te escucharemos. Yo extrañé tu bondad, señor. Gracias por darnos de nuevo la vida de nuestra hija. Gracias por poner a este buen nombre en nuestro camino. Gracias por dejarme ver más allá de un mundo con colores de piel. Te agradezco. Te agradezco. ¿Qué bueno que pasas tiempo aquí? Papá, yo... Está bien, está bien. Él amaba estos juguetes, ¿no? De colección. Así es. De colección. Escucha, hijo. Me siento mucho no haber estado ahí con él ese día. Dejé que mi trabajo fuera más importante y que me hiciera olvidar lo que en verdad es importante. Tú, tu madre, Eric... Tu madre, Eric... Eric me necesitaba ese día y... Y yo le fallé. Voy a tener que lidiar con eso. Pero espero que en tu corazón me puedas perdonar. Lo extraño mucho, papá. Sí. Y también te extraño. Aquí estoy, hijo. Y siempre voy a estar aquí. Te lo prometo. Te quiero, papá, y... Te perdono. Gracias. Yo también te quiero a ti. Pero creo que hay que mover esa línea para atrás y ese árbol también. Lo hago todo el tiempo, no se preocupen. ¿Es muy caro? Creo que está a tu alcance. Bien. Ok. Bueno, sí. Bueno, está bien. Hola, Charlie. Hola. ¿Cómo te va? A ver, déjame ver. Aquí tienes. Hola, Charlie. Hola. Entonces, somos oficialmente donadores registrados. ¡Gracias. 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 Este es el hombre en su familia. Este es el hombre en su familia. Es el pastor Newman. Y él era su hijo. Hola. Hola, soy el pastor David Newman. Quiero hablar con el fiscal de distrito, por favor. ¿Estás seguro de eso? Sí, sí, estoy seguro. No importa cuál sea el costo. No, 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 son buenas noticias. Sí, gracias. Muchas gracias, ¿sí? ¡Ya viene a casa! ¡Ya viene a casa! Hermanos y hermanas, ¿por qué no damos alabanzas a Dios por el nuevo pastor principal, el pastor David Newman? ¡Gracias! Gracias. Por favor, tomen asiento. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. En ocasiones, tragedias suceden y nos pasan. Y en lugar de correr hacia Dios, nos llenamos de tanto rencor que corremos lejos de Él. Sé lo que les digo es cierto, porque me ocurrió a mí. Por eso estoy aquí, listo y preparado para ser humilde ante el Señor. Señor, como ustedes saben, la vida de nuestro hijo Eric se vio truncada por un terrible accidente. Tomamos la decisión de donar sus órganos. Confieso que no podía ver cómo podría perdonar a Dios por llevárselo de aquí a tan corta edad. Estaba tan enojado con Dios que corrí lejos de Él. Pero no más. Hoy voy a correr hacia Él. Yo voy a correr hacia Dios. Y voy a correr hacia Dios lo más rápido que pueda. Y les pido a todos en este lugar que corran conmigo. Hoy voy a hacer algo diferente. Algo que normalmente no hago. Pero les diré por qué. Porque... pienso que es un privilegio dar testimonio del poder de Dios. Quiero testificar del hecho de que Dios ha transformado un corazón y como resultado ha dado a nacer algo sorprendente. Amén. Esta es Kate Hernández. La hermosa jovencita junto a ella es su hija María. María... es una estudiante distinguida. Ella sueña con ser la primera en su familia en ir y graduarse de la universidad. Desafortunadamente, esos sueños y aspiraciones van a tener que quedar de lado por un corto tiempo. María, por favor. Verán, aquí María... accidentalmente, mientras conducía, atropelló y mató a nuestro hijo Eric. Marcos 11, 25, nos dice... que si tienes algo en contra de alguien... debes perdonarlo. Para que el Padre que está en los cielos te perdone a ti tus pecados. Amén. Así que estoy aquí como representante de mi familia. Por favor, pónganse de pie. Quiero que sepas... que te perdonamos. Te perdonamos. Y mi oración... es que... tu corazón no se agobie más... por la tragedia que ocurrió ese día. Verás, el perdón de Dios... es para todos nosotros... por la sangre de Jesucristo. Ahora bien... si estás dispuesta hoy, María... Jesús está dispuesto a recibirte... como su hija. Así es. Y sería un honor... y un privilegio... orar contigo. ¿Está bien? Sí. Amén. Todos, por favor, estiren su mano hacia adelante. Vamos a orar. Padre. Padre. Por favor, perdona mis pecados. Por favor, perdona mis pecados. Te doy las gracias, Señor, por... abrir tus brazos... de amor a mí hoy. Te doy las gracias, Señor... por abrir tus brazos de amor a mí hoy. Te ruego, Señor, manda a tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que mandes a tu Espíritu Santo. Y te doy las gracias... por enviar a Jesús. Y te doy las gracias... por enviar a Jesús. En el nombre de Jesús, te lo ruego. En el nombre de Jesús, te lo ruego. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Aleluya. Gracias. Bien, bien. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bien. Gracias. Aleluya. Vamos todos, demos alabanzas a Dios. ¿Estás bien, mamá? Bye. Si en la muerte, Eric aún puede hacer la obra de Dios, nosotros también. Por eso es que me enorgullece anunciar hoy nuestro nuevo ministerio. Salva a mil. Nacido de la tragedia y gracias a nuestra primera dama, Salva a mil se enfocará en promover el mensaje de donación de órganos y tejidos y eliminar la costumbre de textear al conducir. Vamos a llevar este mensaje a nuestras comunidades y la vamos a llevar a nuestra ciudad y al Estado. y a fin de cuentas, llevaremos este mensaje al mundo entero. Y este... Gracias. Muchas gracias. 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 Padre celestial, te damos las gracias. Te damos las gracias por este día. Gracias. Dios ha puesto una hermosa canción en mi corazón esta mañana y le pedí a mi bella esposa, su primera dama, que nos la cantara y nos bendijera antes de irnos. Amén. Ven, amor, mírate nada más. Pero antes de que empiece, solo quiero decir que me siento tan honrado de ser tu esposo. No habría podido sobrevivir estos últimos meses sin ti, sin tu fortaleza, tu apoyo, tu comprensión y tu amor. No sé dónde estaría. Dios dice que nunca nos dejará ni nos abandonará. Él dice no temas. Él te sustentará con la diestra de su justicia. Teresa, Dios te ha usado como un vaso escogido. Te ha usado como su diestra de justicia para bendición mía. Y te doy las gracias. Y te amo. ¿Estás lista para hacer una bendición? Con ustedes, su primera dama. Tragedies La economía está en la barra. La economía está en la barra. La gente no puede obtener suficiente para pagar. But as for me All I can say It could have been me Outdoor With no food And no crumbs All left alone Without a friend Or just another number With a trench again But you didn't see fit Don't let none of these be Every day by your power You keep on Keep on Keep at me And I wanna say Thank you, love All you've done All you've done For For me I could have been me Outdoor No food No clothes All left alone Without a friend Or just another number Without a friend 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 Or you didn't see fit So let none of these things be Every day by your power ¡Gracias! 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 ¡Gracias!